Hola, soy Pelos, esta es la intro Hey hola que tal a todos amigos, como están? espero que estén muy bien Oigan, nos andamos por acá, se preguntarán a ustedes, haciendo que? No mentira, yo creo que en el título ya lo saben Como lo ven, voy a estar acá con mi papá trabajando un día, pues medio día por decirlo así Con mi viejo, mostrándole lo que hace él y pues yo también me voy a involucrar obviamente Así que espero que lo disfruten amigos, mi papá tiene muchas cosas por contar Así que, ya está encaramado, él comienza de una, él no le ha dicho ni idea que ya comencemos Y ya comenzamos, pero bueno, no lo ven, nomás vengan, les muestro algo Nomás vean esto Nomás vean esto como está amarrado Mi fobia más grande son las alturas Y es algo que yo ya he trabajado con mi papá varias veces Y hace poco también que voy a colocar una foto por acá Estuve trabajando con mi papá en un techo por allá, limpiando, es que caca de murciélagos Yo en realidad solo raspaba las paredes porque era una remodelación completa de toda la finca Y amigos, mi papá estaba subido en una cosa, póngale otro piso más de esto, por allá Y yo solo de verlo me mareo, o sea, yo me mareo Yo solo veo a una persona y allá estoy como que cojanme papi que me les fui Heavy, mi papá es un crack porque nomás vean esta vuelta amigos, es que vean Esta es la escalera de la casa y vean y amarrado con puros cositos, uy, bravo Bueno, ahí ya está mi papá dándole acá, yo estoy esperando que tengo que pasar unas cosas por allá arriba Y pues yo sé pintar, pero pues está muy enfocado, entonces voy a esperar a ver que me ponía a hacer amigos Y ajá, Arracancho está por allá contestando una llamada, así que esperemos a ver Ay, ¿cuánto lleva acá? ¿Cuánto lleva acá? ¿15 días? Está como un poquito inestalé la escalera Un poquito nomás, ya la física de mi papá, como que Creo que mi papá le da plata de física y la pasó ¿Dónde sigue mi papá? Cuida, 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 cuida ¡Ponga cuidado! Tras de mi papá re loco, mi papá re loco ¿Le pasó esto? Bueno, ojalá no nos ayuda tan bien porque estamos solos como a brindar Ustedes se preguntarán menos pelo y sé qué va a hacer Eh, amigos, yo no puedo hacer obviamente esto porque donde me llegue a pasar algo pues Yo no soy asegurado, no tengo EPS, no tengo absolutamente nada De mi papá mijo que ayuda realmente en esta parte y sí, él me enseñó a pintar desde que yo era chiquito pero pues digamos que el trabajo de grabar es muy riesgoso siempre me ha dado miedo, me da miedo acompañarlo y bueno, no sé, toca esperar a la cachuccalo por ahí arriba ¡Uy, aparato! ¡Va a tu escalera de muertos! ¡Uy, está ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Uy, aparato! ¡Uy, aparato! No, arrasca, yo te creo que cuando se desuva ahí, bobo, baila con un lado, ¡como! Eso ahí en cámara se vio, usted por allá trepado y acá se veía dos escaloncitos No, y no puede ser eso, si no acá va a dar normalito, o sea, uno lo ve ahí, ¿verdad? Es normal, pero acá... Mira, si no está volado acá ¡Cuidado acá! ¡Cuidado acá! Es que usted sabe que grabar Es como un aguro de mala suerte, o sea... Sí, sí, estar grabando es re feo Usted empieza a grabar y vemos algo malo pasa Sí, siempre que alguien... Ágale, que si hago yo lo recibo acá, o sea... Ágale, eso... Así, bueno, le da un poquito más, pero... Prácticamente mi papá se sostuvo con eso Sacó su casita así Y... pues bueno Gracias a mi papá me pinta las manos y devuelve todo Yo, gracias a Dios, vea, limpiecito Entonces, valoran a los viejos No pasa nada, porque mire Ya están los tenidos sobre este río Ya tiene un trancho ahí Parece que sí está amarrada de nada, pero sí está amarrada de algo Bueno, pues por lo menos le siente... No... No... No te la veo otra... Sí, hágale... Hágale... Bueno, y con la brochita, ¿es cierto? Sí... ¿Sólo recortas? Sí... Vete la escalera, oye... No, 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 no... Esa recochitada me gusta No, lo estoy haciendo para que toda minura... Nada, que boten los nervios, pa... Que si no botan los nervios, tú haces bailar Sí, yo sé... Y acá va... Ah, lo de la vivacana No, ya terminó No, la vivacana ya la cuadré Y las humedades también ya las recibe Yo no tengo las humedades acá de abajo Yo no tengo las humedades acá de abajo Yo tengo que organizar todos los murros Para poder... Para poder pintarlos Para poder pegar el árbol por debajo No, por lo menos este nudo lo hizo bien Esa ya la mudó pa allá No se nudo bien, no se sale pa... Y además la escalera está recortada hacia el aluminio Tiene buena flexibilidad para los nervios No, no, no... Si no se la muevo, no botan los nervios Es que lo que pasa es que todo tiene que mover Cuando la uno más nervios es cuando hace un temblor Y ya cuando hay calma, tinge Ya quedamos relajados No, no... No es de mi agrado, sinceramente No es de mi agrado, pero algún día pa, muy pronto Ya no va a tener que hacer eso Vamos a estar encantados Vamos a estar encantados ¿Se sirve para trabajar o qué? No, si es algo bajito, si Tiene todo plato No, mentira Yo creo que de mí me voy a ir a tratar de mi papá los pelos Que ahí todo... Todo chambol No, pero vea, que obvio Vea, recorte bien Yo sé eso Recortar y pintar Es lo único que sé Y si yo irme por allá Me subo como porque... Para que la gente me diga que es una tremenda loca Pero uy, no, que miedo Uy Bueno amigos, no he podido grabar mucho La cámara se no había descargado, ya la coloqué a cargar Que pena, pero es que la batería está fallando Ya recordamos como tal todo lo que mi papá me dijo Que era esta parte Esta parte se recortó Se recortó Recortar es como pintar los bordecitos Si, los bordecitos Y ya lo digo mi papá con el rodillo Simplemente le queda mucho más fácil para no como salirse Por ejemplo, de la hoja En este caso la pared Bueno También lo otro es que se está oscureciendo el día Esperemos que no llueva Porque donde llueva pues O sea, se supone que es una fachada No hay quien lo tapa dentro de Spylance Nos toca abrirnos Pero bueno, no sé que mal y papá me vaya a poner a hacer Ya ahí recorté lo que tenía que recortar Y pues se supone que vine a trabajar Así que esperemos a ver Pero me gustaría que mi papá les contara como algunas historias De lo que él ha vivido y todo eso Y sería, sería bacano Entonces esperemos a ver que él llegue amigos Y hablamos con él un rato Estamos comiendo manguito Mmmmm No puedo mostrarles A ver caso porque está con un cuchillo Ese es mi padrecito ¿Cuánto llevas trabajando ya en esto padre mío? 25 años ¿Y aprendiste solito? Solo No, pues yo tuve Amigos que yo trabajé con amigos Y... ¿Te enseñaron? Me enseñaron mucho Pero la verdad Más que te he aprendido ampíricamente ¿Y qué te iba a decir? Mmmmm Mi mamá te ayuda también a pintar ¿Cierto? Un tiempito Bueno, ella es buena para pintar señor Pues ahorita no Pero ella sí me ha ayudado para... Y a mí también me ha enseñado Sí, yo le he enseñado De pequeñito ¿Nunca me ha dejado trabajar con él? No, porque no me gustaba Nunca le ha gustado Es peligroso ¿Es peligroso o qué? Mmmmm... Es peligrosito Más que todo yo mantengo por allá en Caramob Pero allá no estoy chico Pero la verdad no... No me gusta que... Que trabaje con eso Una vez estuvimos trabajando en una cosa de... Limpiando canales de... Popó de murciélagos Sí Y no... Muy dura la casa ¿Dos semanas parado haciendo nada? Mmmmm... A veces hacía yo Raspado porque había que raspar toda una pared Mmmmm... Mi papá por allá ha trepado en la nube ¿Le decía yo no se siente porque estábamos trabajando al día? No... No... Cuando voy al patio El patrón uno así Y no se vaya a sentar Porque no... Me han tenido a sentar Yo no men... Yo soy aburrido Ya eso... Eso cansa de racacho Eso estar parado todo un día Y tras de eso haciendo movimientos constantemente Eso es... Heavy No es que la verdad Las personas que trabajan en esto Tienen una resistencia brutal Horrible La resistencia de estas personas son increíbles O sea... Es increíble ¿Sabes que era lo peor? Mi papá trabaja Y luego va a jugar fútbol O sea... Adicto al fútbol Dos partidos en el día Seguir Y lo peor pues así hablándolo claramente Es que este trabajo no es que pues dé demasiado dinero ¿no? O sea como para el esfuerzo físico no es que esté bien remunerado Pero gracias a Dios esto nos ha ayudado a sostenernos La única vez que sé que hemos estado mal económicamente Fue una vez que comimos arroz con sardina toda la semana Mi papá estuvo sin trabajito ¿Cierto papá? ¿Cuándo fue? Eso es la pandemia Pero yo no la vi dejo mucho Nooo Yo tenía apenas como 5 años, 8 años No me acuerdo Vivíamos en Génesis Barre por acá de Armenia Y mi papá se quedó sin trabajo Y pues esa semana fue un poco complejo Pero vea acá estamos Vea Un guerrero señor Ah son todo un guerrero Un guerrero Es un ejemplo Es mi ejemplo Yo trabajo es por mi papá Por ellos Por ellos es que trabajar así o no racacho ¿Vale? 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 Me viene a todos goleando brocha Vería brutal Ya mi papá ya como tal ya casi va a terminar Ya casi va a terminar y no pues nada padre mi hijo Gracias Pues ahí le mostramos a la gente un poquito lo que hace mi papá Esto es solo un porcentaje lo que hace él Falta mucho más O sea Hace de todo Infermabiliza canales Hace decoraciones Decoraciones Venecianos Bueno en fin de todo De todo un poco Murales Mi papá le hace hasta lo mejor dicho de todo Y pues bueno Un trabajo sumamente riesgoso Pero pues Es lo que mi papá le ha ayudado a sostenerse Y a sostenerse a nosotros también Como les digo Trabajamos duro para que en algún momento Mi papá ya no tenga que trabajar acá Y no que se dedique a jugar fútbol Y ya Y a pasear ¿Cierto? Y ya puede ser El sueño mi papá es tener también un almacén de pinturas ¿Cierto? Eso es lo que le gusta mi papá Entonces algún día le va a dar su almacéncito Y que vivamos de eso Y pasear y todo eso Entonces nada amigos Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Eh Ahí perdonan si no grabamos mucho mucho de todo Pero pues Larracachín Gracias por ayudarnos a grabar Los españoles siguen a arracachos amigos Los españoles siguen a un millón de arracachos El licuja mango Que nos donen fruta Donen la fruta Donen la fruta